A lo largo de los años he conocido a miles de vendedores y hoy te quiero contar en primicia cuáles son los principales errores que ellos cometen para que tú no los cometas y te vayas mucho mejor. El proceso de venta es un proceso en el cual tenemos que actuar de forma detallada, concreta, precisa y con mucha inteligencia comercial. Hoy te quiero contar en base a mi experiencia desde 2007 hasta hoy, son ya 15, 16 años aproximadamente, ayudando a miles de comerciales, vendedores, key account managers y empresarios a hacer crecer sus negocios gracias a la puesta en práctica de ciertos conocimientos, cierta actitud y ciertas habilidades para conseguir conectar, influir y conquistar a cada cliente. El primer error que he visto y que tiene que ver ya con esos primeros momentos en el que estamos con un cliente es no conectar con él o con ella. Me doy cuenta de que en muchas ocasiones vamos directos al grano, estamos como muy serios, muy tensos y lo que pasa es que no generamos conexión. No hay feeling, no hay ningún tipo de... no nos caemos bien. A lo mejor a ti sí que te cae bien tu cliente pero tú no le caes bien a él o a ella porque no has conectado. Y esto nos pasa a veces porque nos perdemos la técnica, vamos directos al grano. Y la técnica es muy sencilla, tiene que ver con tener cosas en común, con hacer algunos cumplidos sinceros, con utilizar el principio de reafirmación o técnica del sí del que me habrás oído hablar en otros vídeos o en alguno de mis libros y sobre todo con generar un clima distendido y positivo para empezar esa conversación y para eso tienes que sonreír, por ejemplo. Es algo tan sencillo como sonreír que muchas personas no lo hacen en su día a día. Así que conectar. Durante los primeros 60 segundos conectamos con un cliente. Si no conectamos, no sigas vendiendo. Después, ¿qué va a pasar? Nos sentamos a hablar con el cliente y veo muchos comerciales que lo que hacen es ponerse a hablar de su libro. Llegar allí, oye, pues mira, te enseño, te enseño, te enseño, mira esto, mira aquello. Error muy grande. El cliente todavía no confía en ti y en ese momento estás ya intentando convencerle. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tendrás muchas objeciones y que no podrás cerrar allí ninguna venta. Es literalmente imposible. ¿Qué hay que hacer nada más sentarse con un cliente? Hay que hacer una muy breve exposición, briefing, 40 segundos, 60 segundos, 30 segundos, hablando de los principales elementos diferenciadores de nuestra empresa, de nosotros o de lo que hacemos. Los principales elementos diferenciadores. 30, 60 segundos para enseguida, después del briefing, lanzar una primera pregunta para empezar a conocer un poco más al cliente. A esa primera pregunta le va a seguir una segunda pregunta, una tercera pregunta y así habrán muchas preguntas. Es evidente que dependiendo del tipo de producto que tengamos, si estamos ofreciendo un proyecto de consultoría que su precio es de, por ejemplo, 90.000 euros, pues puedes imaginar que en esa entrevista van a haber muchas preguntas. A lo mejor estamos una hora y cuarto haciendo preguntas para conocer mejor qué necesita la empresa, cómo son, cuáles son los antecedentes, ¿verdad? Pero si estamos vendiendo algo muy rápido, así como muy rápido de no tanto valor añadido, pues quizás con cuatro o cinco preguntas puede ser suficiente. Lo cierto es que en esta fase, en lugar de hacer preguntas, muchas personas se ponen a hablar. Y el cliente a los 45 segundos hace clic y se pone a pensar en qué es lo que va a hacer de cenar. Así que pasa de ti olímpicamente. Por ese motivo, invito a las redes comerciales con las que trabajo siempre a construir y diseñar su diccionario de preguntas poderosas. Que son preguntas que vamos a hacer para despertar el interés del cliente y motivarlo cada vez más. Porque lo que necesitamos, nada más conocerlo es caer bien, pero lo siguiente que necesitamos es motivar al cliente para que empiece a creer que realmente hay una solución que le podemos aportar. Una vez hecho esto, lo que haremos es presentar nuestra solución. Y aquí un error que veo muy grande es que presentamos la solución de cualquier forma y no demasiado preparada y no puntualizando en aquellos puntos que son clave. Así que al presentar nuestra solución, primero, ventajas, beneficios, características clave, qué beneficios tiene eso para nuestros clientes. Y sobre todo, durante esa presentación, lenguaje extraordinario y lenguaje no verbal también extraordinario. Tiene que ser perfecto, tiene que estar todo trabajadísimo. Y da igual si estamos a través de la webcam. Podemos utilizar un lenguaje no verbal también de impacto para poder llegar a nuestro cliente. Y cuidamos mucho nuestras palabras. Y no dudamos en todo el tiempo. Y no tenemos coletillas del tipo E, A, y estamos ahí dudando mientras hacemos la presentación. Y además, no te olvides de esto, cada cierto tiempo haz que tu cliente confirme la información que está recibiendo. Con una pregunta cerrada. Es algo así como, esto parece muy interesante, ¿verdad? Sí. Queremos ese sí del cliente varias veces durante la presentación. Seguidamente intentaremos, ¿qué? Cerrar. Y cuando vamos a cerrar, nos vamos a encontrar con resistencia del cliente. Es totalmente normal. Se llaman objeciones. Pero en el método de ventas, por lo menos, que yo utilizo y que he diseñado para las empresas que trabajan conmigo, las objeciones, pues hago a lo que le damos la bienvenida. Forman parte normal de ser humano. No tomamos decisiones a la ligera. Así que tenemos objeciones. El comercial profesional le da la bienvenida a las objeciones. Es una fase más de su trabajo. Y lo que tiene que hacer es escuchar, empatizar, investigar y luego argumentar esas objeciones que está teniendo. Sin embargo, me doy cuenta de que muchos comerciales cometen el error de que en esa fase de objeciones están ahí como peleando con el cliente, rebatiendo. En ocasiones, he escuchado la palabra rebatir objeciones. Es como si fuera un combate, ¿no? Pues tú me dices esto, pues yo te digo aquello ya, pero te interesa, ¿no? Pero piénsalo bien, te interesa, ¿no? Entonces, cuando empezamos una lucha con el cliente, ¿sabes lo que pasa? Que el cliente se cruza de brazos y su ego se hace un poquito más grande y el cliente no va a querer trabajar contigo. Las objeciones son el mejor momento para influir, para empatizar, para escuchar, para hacer algunas preguntas de investigación y finalmente para ofrecer una solución convincente. ¿Y qué pasará entonces que después de ofrecer la solución intentaremos cerrar? Que es algo que mucha gente no hace y entonces al no hacerlo el cliente sigue poniendo objeciones. Así que, importantísimo, trabaja muy bien en la gestión de objeciones. No seas como esos vendedores que dicen la palabra pero, ya, pero, ya, pero y está todo el tiempo diciéndole a su cliente ya, pero, y al final su cliente se harta de ellos y no quiere ver lo demás. Te lo digo porque yo he sido, durante años he estado trabajando también en la dirección de compras y cuando venía un comercial y me decía ya, pero, era como que, oye, que mi ego está por encima del tuyo, eh, cuidado, ¿no? Así que el pero es una palabra prohibida con el cliente. Lo que hay que hacer es empatizar, sintonizar y finalmente convencerlo. Y para convencerlo lo que hacemos es utilizar cierres efectivos. Aquí también muchas personas fallan. Me doy cuenta de que, por ejemplo, para hacer un cierre dice, bueno, entonces, ¿qué te interesa, no? Hacen preguntas, ¿te interesa? ¿Cómo lo ves? Trabajamos juntos que preguntas, de verdad, más inútiles. Nunca hagáis esa pregunta de cierre porque no funciona. No le digas a tu cliente si le interesa o si quiere trabajar contigo. Dile directamente cuándo te interesa empezar a trabajar. A finales de mes o quizás a principios. Dile directamente quién es la persona de tu empresa que ya va a llevar directamente la relación con otros en el día a día para que así podamos contactar con ella. Es decir, damos el cierre por hecho o damos dos alternativas. ¿Quieres empezar en mayo o en junio? ¿Quieres empezar con esta propuesta primera que te hemos ofrecido, con la que tenía esto que era un servicio un poquito más premium? Pero que tu cliente no tenga alternativa y quiera cerrar contigo. Estos son algunos de los principales errores en el proceso de venta y hay uno más que ocurre a veces en la posventa una vez que ya hemos vendido y es que al cliente no lo llevamos de la mano hacia nuestra empresa. Es decir, oye, ya hemos cerrado, vale, hasta luego, te llamarán, ¿no? Algo así. Entonces, cuidado con esto. Tenemos que acompañar al cliente de la mano hacia nuestra empresa, hacer que nuestra empresa conecte con el cliente y una vez que exista esa conexión ya nos podemos despegar un poquito, pero lo que sí seguiremos haciendo siempre con este cliente es posventa. Y esto implica fidelizarlo todavía un poquito más, venderle todavía un poquito más, cada día más producto, cada día mejor producto, solución más completa para que el cliente realmente esté muy satisfecho con aquello que está haciendo con nosotros. Así que, por favor, si quieres evitar estos consejos, primero, te ves el vídeo otra vez, por favor, y memorizas aquello que he contado y además te puedes leer mi libro, Super Vendedor, que está por allí, no te lo voy a traer, pero búscalo directamente en Amazon, Super Vendedor. Está diseñado para personas como tú que quieren mejorar el proceso de venta. Allí hablamos de detalles máximos, hablamos de lenguaje hipnótico, de lenguaje influyente, hablamos de cómo gestionar mejor las objeciones, de cómo hacer un briefing de impacto, de cómo conectar con un cliente y todo esto con datos realmente y con técnicas sobre lo que tienes que hacer. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente año de ventas, que te vaya muy bien y que seas muy feliz.